Ciudadano TV presenta Ecuador no para ¿Qué tal amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde analizamos los temas de interés nacional. Les saluda Marco Antonio Bravo y me encuentro ahora en el Ministerio de Trabajo aquí en Quito, capital del Ecuador para conversar en los siguientes minutos con el Ministro de Trabajo Carlos Marx Carrasco. Analizaremos varios temas, la situación laboral en el país, qué significa en este momento la discusión de las enmiendas con relación al tema laboral en donde algunos sectores sobre todo sindicales han puesto algunos puntos de vista, algunos reparos a la propuesta oficial. Y en definitiva lo que va a significar para el mes de diciembre para la Asamblea tomar una decisión en torno a la aprobación de las 16 enmiendas que ha presentado el gobierno y otros sectores del país para que la Asamblea Nacional las defina en ese mes. Como siempre, bienvenido señor Ministro al programa Ecuador no para y cómo mira en este momento la situación laboral a nivel general. Hablamos de esto, por ejemplo, en Ecuador antes del año 2007 había 170 mil trabajadores sindicalizados y hoy hay el doble, casi 370 mil. En el 2006 había 120 mil trabajadores afiliados al IES y hoy tenemos más de 3 millones de afiliados al IES en cuanto a trabajadores. ¿Qué ha significado para este gobierno el tema laboral y la relación con los trabajadores? Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo a los ciudadanos de la patria. Durante estos ya casi nueve años de gobierno de la Revolución Ciudadana los avances conseguidos por y para los trabajadores son impresionantes, diría yo. Nunca, como en estos casi nueve años, se ha avanzado tanto en beneficio de los trabajadores. A guisa de ejemplo, por ejemplo, la eliminación de la precarización o la tercerización laboral, la eliminación de prácticas discriminatorias, el incremento sustancial, 50% más o menos de los salarios en términos reales, es decir, una mejor distribución primaria de los ingresos, son conquistas inéditas en la historia del derecho social, del derecho del trabajo en Ecuador y claro, además de los datos que usted señala, que ha permitido que la tasa de desempleo sea relativamente baja o baja finalmente, 4,28% es el último dato de septiembre del INEC, el número de afiliados a la seguridad social sobrepasa los 3 millones y medio. Con la afiliación masiva de amas de casa pronto estaremos llegando a los 4 millones y en unos dos años serán ya unos 5 millones de afiliados, es decir, que los derechos de los trabajadores se han hecho realidad en poco tiempo. Ahora, con estos indicadores positivos, con este dinamismo que ha tenido el gobierno respecto a los logros para los empleados, para los trabajadores, sobre todo sindicalizados, ¿cómo entender entonces que varios de ellos, de algunas centrales sindicales, por ejemplo, han salido a las calles, han protagonizado protestas, se han sumado a los partidos de oposición para estar en contra de las enmiendas, entre otros elementos. Parte de la dirigencia de los trabajadores y concretamente aquella que está agrupada en el Frente Unitario de Trabajadores y que concretamente corresponde al extinto MPD, se ha dedicado a una politización total de las organizaciones de la dirigencia y se han juntado con la restauración conservadora y han tomado la decisión de oponerse a todo, absolutamente a todo. Y llama la atención cómo los temas a los que se oponen sean coincidentes con dirigentes banqueros, con la llamada partidocracia, con la restauración conservadora. Bueno, esa dirigencia tendrá que responder ante la historia y ante las bases. Además, ministro, además existen otros elementos en esta ley de justicia laboral que también ha sido rechazada por estos sectores sindicales. Precisamente es a lo que quería referirme. Hay otras organizaciones sindicales como el Parlamento Laboral, la Central Unitaria de Trabajadores, las bases de aquellas organizaciones y buena parte de las bases del Frente Unitario de Trabajadores respaldan la acción del gobierno en general y particularmente respaldan las acciones en beneficio de los trabajadores. La ley para la justicia laboral no puede ser posible que aquí, en este ministerio, han llegado ciertos representantes de algunas de las llamadas cámaras y han expresado su oposición total a la ley para la justicia laboral y ese mismo discurso han tenido también algunos dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, MPD. ¿Cómo explico que tanto esa dirigencia, ventajosamente una parte pequeñita, del empresariado o voceros de la restauración conservadora, se opongan y también los dirigentes de los trabajadores? Pero esa parte pequeña ha sido capaz de generar violencia en el país. Usted recuerda en estas manifestaciones que se dieron por diferentes motivos, porque al inicio tenían una propuesta de rechazo, después iban cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero generaron mucha violencia, especialmente acá en Quito, cuando llegó el denominado Paro Nacional y también el levantamiento indígena. Sí, algunos de los dirigentes del FUD y de otras organizaciones, como de la CONAIE, por ejemplo, organizaciones de estudiantes, de la educación media o de la educación superior, una parte solamente, están haciendo labores de parapolítica para la restauración conservadora y esa parapolítica pasa por la movilización callejera y pasa también por actos de violencia. ¿Usted no descarta que exista una conexión directa entre los sectores de derecha y los sectores sindicales que están en contra del gobierno? Es que eso es evidente. Por ejemplo, algún dirigente sindical decía en una de las últimas manifestaciones callejeras en donde está Novoa, en donde está Lazo. Ocurre que no estaban marchando acá en Quito, pero estaban marchando a esa misma hora en la ciudad de Guayaquil. Obvio, ahí no estaban, pero de hecho se entiende. No hay sino que tener sentido común que existen puntos coincidentes entre la restauración conservadora y la extrema izquierda, por llamarlo de alguna manera, expresada en esas dirigencias. Ventajosamente, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía, de los trabajadores, de los dirigentes, están con el proceso de transformación profunda que está viviendo nuestro país. En esta ley de justicia laboral hay algunos puntos fundamentales, pero yo diría que quisiera destacar dos. La eliminación del contrato a plazo fijo, que es algo muy importante para los trabajadores a nivel general, y también el tema del desahucio, el pago que debe tener con renuncia o con despido el derecho de un trabajador. Antes usted sabe y recuerda el país también, que le hacían firmar anticipadamente una renuncia y que la ponían en ejecución cuando ellos lo querían, cuando el dueño de la empresa o alguna institución así lo deseaba. Sí, agregaría una más. La prohibición total de despedir a dirigentes sindicales y a mujeres embarazadas o que recién hayan dado a luz. Aquello está prohibido. El despido, si es que así lo hacen, será nulo de nulidad absoluta. Y en cuanto a los temas que usted plantea, la eliminación del contrato a plazo fijo y el desahucio en favor exclusivamente de los trabajadores, porque como ya no hay contratos de plazo fijo, obviamente la empresa ya no puede utilizar esa figura, el desahucio. Y es cuando uno se pregunta, ¿cómo así un dirigente sindical puede oponerse a que él mismo no pueda ser despedido por ser dirigente sindical? ¿O cómo puede oponerse un dirigente sindical a que las mujeres embarazadas no puedan ser despedidas? Y no cabe sino una conclusión, que están juntos la extrema derecha con la extrema izquierda y que la extrema izquierda, esa parte de la dirigencia, estaría desempeñando el papel de parapolítica para los fines de la restauración conservadora. Esta figura tendría algún símil con el paramilitarismo que en otros países se practica. Acá la parapolítica de algunas organizaciones a fin de pretender afectar al gobierno, dañar su imagen y quizá pretendiendo ganar a como dé lugar, calentando las calles, quién sabe si golpeando puertas de cuarteles, quién sabe cómo, pero quieren recuperar el gobierno para que se reinstaure el neoliberalismo en el país. Y estos sectores a los que usted llama la parapolítica, acá en el Ecuador, por ejemplo, representados por Pablo Serrano del FUT, ha dicho que esta es una ley de injusticia laboral, no de justicia laboral. Ha dicho que reclaman al Estado que vuelva a aportar el 40% del subsidio a las pasividades como establecía el Código de Trabajo. Yo creo que los analistas económicos, políticos, actuariales, deberían con papel y lápiz hacer algunas cuentas y deberían también completar su información. Recién he conversado con el señor presidente del Consejo Directivo del IES y me ha ratificado que la sostenibilidad de los fondos previsionales que maneja el IES está garantizada para 23 años. Si hay la garantía, sin el 40%, si hay la garantía de 23 años de sostenibilidad, imagínese lo inoficioso, lo antieconómico que resulta que el Estado, y cuando decimos Estado, la sociedad, que la sociedad siga entregando fondos para que vayan ahí, quién sabe, sea una bóveda, vayan a dónde, cuando no se requieren durante mucho tiempo, existiendo prioridades, mucho peor en las condiciones económicas y fiscales difíciles por las que estamos viviendo y esa dirigencia debería completar su información y bueno, dar el calificativo que en honor a la objetividad de los hechos corresponde, es injusto para ellos que se prohíbe el despido de dirigentes sindicales de amas de casa, para ellos es injusto que se haya creado el Consejo Nacional del Trabajo, es injusto para ellos que se establezcan solo contratos de tiempo indefinido y ya no de plazo fijo, amén de las otras normas que están contenidas en la ley para la justicia laboral. Y todo lo que hoy pretenden hacer o están haciendo, debieron haberlo hecho en los años 80, en los años 90, cuando los gobiernos neoliberales estaban ahí. Ahora, más bien, por incluso sentido de pertinencia y de pertenencia a la clase de los trabajadores, deberían estar impulsando todos los avances, toda la conquista de los derechos progresivos de los trabajadores y no cabe, no cabe en la historia del movimiento obrero, en la historia del trabajo, que la extrema derecha se haya juntado con la extrema izquierda. Ahora, hay otros puntos, por ejemplo, reclaman la no fijación de un techo a las utilidades de los trabajadores. Sobre eso también hemos conversado, hasta la saciedad, ahí falta la información, es un porcentaje mínimo que sería afectado con esta limitación. Además, si es que hablamos de equidad, hablamos de justicia, la equidad y la justicia empieza por casa. Si hay un pequeño número de trabajadores que representa no más del 2 por 500 trabajadores, porque hay que tomar en cuenta que son más de 7 millones, es la población económicamente activa, y el número de afectados por esta medida apenas supera la cifra exacta, no recuerdo, un poco más de 15 mil trabajadores, creo que es la cifra. si es que nos preocupamos solamente de un número pequeñito y nos olvidamos de los desempleados, por ejemplo, o de aquellos que tienen un trabajo inadecuado que no les permite cubrir la canasta básica familiar de consumo, yo creo que la dirigencia también debe acordarse de ellos y debe acordarse también de los trabajadores autónomos independientes como la central unitaria, la CUT de trabajadores lo está haciendo y no solo hay que poner atención en el que tiene buenas condiciones de trabajo y es capaz de llenar la canasta básica de consumo, sino hay que ocuparse del universo total de trabajadores. El gobierno también ha revolucionado con un tema de afiliación a las damas de casa, este me parece que es una noticia fundamental para el país, sin embargo, los sectores que nosotros estamos conversando en este momento y que usted ya los ha identificado plenamente, dicen está bien pero se necesita mayor cobertura en el beneficio tanto de salud como de préstamos para las damas de casa que van a ser afiliadas o que están siendo afiliadas. Bueno, no están por supuesto asegurados todos los riesgos y las contingencias, no están y no lo están primero porque el costo de su financiamiento por el momento es inviable en segundo lugar porque la contingencia o el riesgo de la salud está cubierto por el Estado a través del Ministerio de Salud no necesariamente esa cobertura tiene que hacérsela a través del IES está para las damas de casa garantizada la gratuidad y la calidad de la salud en el Ministerio de Salud pero por lo demás en una fórmula equitativa que permita apenas aportar dos dólares a las damas de casa que perciben por ejemplo el bono de desarrollo humano ahora se abren las puertas y de hecho en este momento ya deben estar como cinco mil señoras afiliadas a la seguridad social los riesgos o las contingencias que estarían cubiertas son los de invalidez los de vejez y los de fallecimiento esos son los los riesgos que están cubiertos y en buena hora ya quisieran otros países tener lo que este país pequeño está logrando ¿a cuántas personas aproximadamente se va a tener o van a estar afiliadas si arrancamos ya con cinco mil en este momento? Bueno para empezar todas las amas de casa que reciben el bono de desarrollo hasta diciembre enero quizá febrero y ya estén todas afiliadas pero se aspira a que hasta un millón y medio de amas de casa puedan estar cubiertas por esta seguridad social por la afiliación al IES asunto que podrá ocurrir entre los dos y tres próximos años pero comenzamos con ese sector importantísimo de amas de casa que reciben el bono de desarrollo humano vamos a hacer una pausa en este momento estamos conversando con el ministro de trabajo carlos marx carrasco justamente aquí en la sede del ministerio en la capital ecuatoriana y nos vamos a referir después de la pausa a lo que significa las enmiendas constitucionales referentes a los trabajadores a los cambios que se están realizando en este aspecto enseguida regresamos esto es ecuador no para ya volvemos con ecuador no para ecuador no para continuamos con ecuador no para en este bloque vamos a conversar con el ministro de trabajo carlos marx carrasco respecto a las enmiendas constitucionales este proceso que está siguiendo en este momento la asamblea nacional y que ha tenido una amplia discusión y debate el país a través de diferentes foros este proyecto que se debe tramitar en dos debates hasta diciembre se cumple el plazo para la aprobación de las enmiendas sin duda se necesita las dos terceras partes del legislativo compuesto actualmente por 137 asambleístas las enmiendas señor ministro alteran o no la estructura fundamental de la constitución que son elementos constitutivos del estado por supuesto que no y por eso es que el cambio constitucional se puede viabilizar a través de la enmienda enmienda que luego del pronunciamiento de la corte constitucional será tramitado ahora ya en segundo debate por la asamblea nacional estamos a portas de ese segundo debate pero a lo largo de todo este año se ha llegado un diálogo constructivo amplio democrático no solo lo ha hecho la asamblea ha hecho el ejecutivo en varias de sus instancias y particularmente nuestro ministerio hemos conversado sobre el tema enmiendas y otros temas más con alrededor de 50 mil trabajadores y también personas que no tienen trabajo en relación de dependencia y hemos podido constatar primero y esto humea culpa que la información que hemos entregado no ha sido suficiente y eventualmente la información que ha llegado a las bases por así decirlo ha sido una información distorsionada o tergiversada probablemente el impacto de la llamada prensa independiente ha llegado con una información incorrecta antes de entrar ministro en las dos propuestas de enmienda que existen respecto a los trabajadores la otra es si existen o no restricciones a los derechos y a las garantías de los ciudadanos con las enmiendas las enmiendas no están restringiendo los derechos de los trabajadores en general lo que hace es racionalizar no cabe definitivamente no cabe que los servidores públicos llámese obrero trabajador funcionario empleado estemos protegidos en nuestros derechos y por supuesto también normados en cuanto a nuestras obligaciones estemos digo dependiendo de leyes diferentes cuando todos somos trabajadores del estado ecuatoriano sea del estado central o del estado subnacional al ser servidores o trabajadores públicos no cabe que existan dos leyes lo que se está debatiendo con fuerza es bueno tenemos o no derecho a la organización de los trabajadores que estemos amparados por una sola ley la respuesta clara y contundentemente es que sí tenemos o no tenemos derecho a la huelga la respuesta clara y contundente es que sí pero bajo condiciones naturalmente bajo condiciones en los términos constitucionales por ejemplo la constitución pone algunos límites y algunos prerequisitos bueno por ejemplo la paralización en los servicios públicos no cabe no se puede poner en riesgo la salud de los ecuatorianos por una huelga no se puede interrumpir los servicios de educación que son servicios públicos fundamentales o el servicio de energía eléctrica o de agua potable etcétera la constitución lo pone con toda claridad aquellos límites el tema que se debate a profundidad y estoy convencido que finalmente habrá un acuerdo es del contrato colectivo como ha entendido clásicamente la organización sindical al contrato colectivo como que frente a un conflicto capital trabajo hay que sentarse a negociar los términos económicos es decir los salarios de los trabajadores la pregunta es entre un trabajador del sector público y el sector público sea el municipio sea el estado central sea el ministerio tal habrá conflicto capital trabajo la respuesta es no terminantemente no porque los accionistas del estado ecuatoriano en este caso somos más de 16 millones y el gerente de la empresa el ministro director de tal institución no tiene que rendir cuentas a los accionistas para entregarle más dividendos ahora es que el tema se lo ve solamente desde el lado económico es decir las conquistas que llaman ciertos sectores sindicales respecto a estos acuerdos que tienen a nivel privado es decir firman su contrato colectivo con incremento de salarios con otros beneficios usted recuerda antes de esos grandes contratos colectivos que existían en entidades del estado también y que sin duda eran inequitativos con otras entidades que hacían prácticamente lo mismo la ley para el trabajador público debe establecer claramente las condiciones económicas las condiciones salariales no cabe que un chofer por ejemplo del ministerio o empresa que sea pequeño gane menos que el conductor de una empresa o de un ministerio grande cuál es la razón si están desempeñando exactamente el mismo trabajo y la propia constitución manda que a igual trabajo igual remuneración para los trabajadores del sector público la ley debe establecer los términos económicos salariales remunerativos justos ni más ni menos ni un dólar más ni un dólar menos en el sector privado la situación es diferente porque ahí sí es evidente que existe conflicto capital trabajo el administrador de la empresa eventualmente el dueño de la empresa estará interesado en pagarle menos a fin de que aumente el dividendo eso es claro y eso pasa aquí y en cualquier parte pero en el sector público definitivamente no y por eso es que todos deben estar amparados por la misma norma y los términos económicos remunerativos deben ser exactamente iguales para todos en donde si cabe términos de diálogo tripartito de diálogo social conversar entre el empleador estado y el empleado el trabajador si cabe por ejemplo sobre materias por ejemplo de capacitación licencias el tema de vacaciones el tema de vacaciones el tema de información que deba entregársela el tema de la cultura del cambio por ejemplo en vacaciones hay 30 días en algunos sectores pero por ejemplo el cambio organizacional los trabajadores deben comprometerse y deben estar informados y formar parte del cambio la concesión de becas eventualmente porque no un traslado administrativo el código no permite el código dice si va de A a B o de este trabajo a otro trabajo que en el fondo es del mismo dice no ese es despidio intempestivo y más bien en el sector público debería abrirse para todos la posibilidad de un traslado de un cambio administrativo que le beneficie al propio trabajador mucho más amplio entonces ministro ha habido avances en estos temas que usted acaba de mencionar por ejemplo vacaciones licencias capacitación ha habido avances respecto ya a la necesidad de que el sector público esté regido bajo un régimen laboral en la LOCEP y el sector privado en el ministerio en el código de trabajo perdón la dificultad entonces está en el contrato colectivo el estado o el sector público está en condiciones de soportar contratos colectivos bueno primero de hecho este momento hay varios contratos colectivos en el sector público es el sector que más contratos colectivos tiene bastante más que lo que pasa en el ámbito privado pero a pesar de los límites que ha colocado la ley los mandatos constitucionales y más a pesar de aquello todavía hay contratos colectivos que contienen cláusulas abusivas por ejemplo en algún GAD municipal se garantiza estabilidad por 11 años esto qué significa si eventualmente es despedido algún trabajador el municipio tiene que entregarle 11 años de sueldo esas son cláusulas abusivas y precisamente es lo que eventualmente puede haber desgastado a la organización sindical pero más allá de ese tipo de cláusulas que aún se mantienen lo que está claro es que la parte económica la parte salarial no tiene que ser sometida a contrato colectivo otros son los aspectos que deben ser dialogados no en un contrato colectivo y va a haber una matriz en eso para que todos tengan exactamente lo mismo o habrá diferenciaciones no no para todos para todos los trabajadores del sector público exactamente los mismos derechos y obligaciones y el código del trabajo quedará para los trabajadores en el ámbito privado no puede en el ámbito privado tampoco establecer los temas remunerativos determinantes y finales para todos en el sector privado lo que hace la ley es establecer mínimos dice 354 dólares es la remuneración mínima que una empresa le puede pagar al trabajador pero de hecho hay trabajadores que ganan bastante más que eso en el sector público este ministerio tiene precisamente la competencia de establecer los techos remunerativos tanto para quienes están bajo código cuanto para los de los CEP y con absoluta seguridad le digo que esos techos remunerativos son mayores a los que consta en el código de trabajo es decir para el sector privado se establece mínimos para el sector público no son ni máximos ni mínimos sino lo que es si deben ser 500 dólares pues 500 dólares se establece y no tiene por qué haber diferencias entonces está claro esto todavía está en discusión con ciertos representantes sindicales que no entiendo no están de acuerdo con un cambio a este nivel es decir ellos quieren que se mantenga el actual sistema de contratos colectivos en el sector público bueno primero saludo y aplaudo la posición dialogante del parlamento laboral y de la central unitaria de trabajadores cut están absolutamente conscientes que dialogando se entiende y se arriba a consensos a acuerdos pero a través del diálogo prefirieron hablar que estar en las calles eventualmente ejerciendo actos de violencia y los otros sectores no han dialogado o dialogaron al inicio y no volvieron más a pesar de su actitud nosotros hicimos una última llamada a la dirigencia también del frente unitario de trabajadores pero ellos decidieron auto excluirse y no participar en los diálogos decisión de ellos y ellos responderán ante la historia y ante sus bases pero si estamos nosotros dialogando con las bases de todas las organizaciones de trabajadores con todos los trabajadores aún no sindicalizados y por supuesto con la dirigencia tanto del parlamento laboral como de la central unitaria de trabajadores y estoy convencido que en pocos días más habrá un acuerdo definitivo en términos de que el contrato colectivo no cabe en el sector público ese es el punto y más concretamente la negociación económica o de los términos económicos remunerativos para los trabajadores del sector público no es un tema que se debe que se debe incorporar en esto que llaman contrato colectivo lo que sí cabe es más bien la participación de los trabajadores en la vida institucional eso es absolutamente pertinente pero insisto el contrato colectivo en materia económica eso no ha lugar ahora hay que aclarar también a nuestra ciudadanía lo que significa esta disposición transitoria es decir que estos cambios que se están planteando que se están negociando en este momento entrarán en vigencia desde que se apruebe en adelante y los derechos que se han adquirido con anterioridad se van a seguir manteniendo eso es lo que lo que dice la propuesta de enmienda constitucional una disposición transitoria que implica que a partir de la vigencia de la enmienda desde ese momento solamente los trabajadores que se incorporen a partir de esa fecha pasarán todos a la ley orgánica del servicio público a los SEP y todos los que hasta esa fecha se encontraren amparados por el código de trabajo se quedarán bajo el código de trabajo eso es clarísimo es decir que serán poquitos los trabajadores en el sentido que lo define el código de trabajo los que vayan paulatinamente incorporándose a los SEP y con todo esto entonces como entender la reacción y posición de estos sectores opuestos bueno yo entiendo que algunos dirigentes ven en el contrato colectivo su razón de ser y ven en la negociación económica la filosofía fundamental de la organización de los trabajadores pero repito aquello ni siquiera para el ámbito privado me parece que es lo único en el ámbito privado no hay que negociar solamente el tema económico el economicismo que ha caracterizado a la organización sindical también afecta hay otros temas bastante importantes quizá del mismo nivel que la parte económica y aquello como que se ha descuidado pero en el sector público al pretender mantener el contrato colectivo como que algunos dirigentes encuentran una suerte de clientelismo garantizado cuando haya contrato colectivo en el sector público y temen perder algunas bases que eventualmente la tengan temen perder si no hay contrato colectivo dicen yo que hago aquí tiene que ser más original la dirigencia también y considerar que la organización de los trabajadores no solamente existe para hacer la guerra a alguien no solamente existe para discutir los temas económicos los temas salariales sino que hay otros temas que son importantísimos el cambio cultural el tema del ambiente laboral el tema de la información que se requiere el tema de la capacitación de la diversificación de la matriz productiva la innovación tecnológica la diversificación de la producción etcétera etcétera son temas fundamentales y que está muy bien que los trabajadores participen como debe ser ahora antes de ir a la pausa en esta circunstancia antes de que la asamblea nacional ya apruebe de manera definitiva en diciembre en segundo debate el tiempo ya se agota entonces para llegar a un acuerdo sobre estos temas propuestos primero y segundo no habrá la definición respecto a dejar a un lado las enmiendas en el tema laboral es decir van porque van naturalmente que sí acaban a decir oiga en qué país no hay contrato colectivo para el trabajador del sector público Ecuador ha caminado a la vanguardia en muchos temas yo pregunto en dónde los términos de la ley para la justicia laboral existen en qué países bueno en los países vecinos por ejemplo todavía se practica la tercerización en qué países se ha constituido y se ha llevado a la práctica el concepto de salario digno solo en nuestro país nuestro país va a la vanguardia acá también y tenemos el compromiso firme de llevar este discurso constructivo innovador a la organización internacional del trabajo para que entendamos cuál debe ser el alcance del contrato colectivo y que definitivamente cuando al menos en un país como el nuestro en el que se está construyendo una realidad justa social solidaria si usted quiere llámele socialismo en un estado socialista o que está construyendo una sociedad justa equitativa y solidaria no cabe el contrato colectivo en la parte económica y esto puede puede revolucionar también a la propia OIT y abran los ojos y digan ah bueno para un estado neoliberal de pronto el conflicto está pero para un estado que no es neoliberal la constitución nuestra no es neoliberal el estado no lo es el gobierno no lo es y para esa realidad pretender que hay conflicto colectivo capital trabajo en el sector público me parece que desentona completamente con el signo de los nuevos tiempos que está imprimiendo la revolución ciudadana vamos a hacer una pausa en este momento la última y luego vamos a presentar algunos puntos de vista de diferentes sectores asambleístas trabajadores líderes sindicales respecto a algunas inquietudes que tienen y que el ministro va a responder más adelante enseguida regresamos con ustedes ya volvemos con ecuador no para continuamos con ecuador no para retomamos ecuador no para aquí en el ministerio de trabajo en la capital ecuatoriana dialogamos con el ministro de trabajo carlos marx carrasco respecto a la situación laboral en el país a las enmiendas y por supuesto es importante que el ministro también se refiera a algunos puntos de vista que varios sectores han expresado a través de diferentes espacios aquí en nuestro programa vamos a presentar un punto de vista del asambleísta e integrante de la comisión de enmiendas constitucionales Fausto Callambe él tiene sus puntos de vista que más adelante el ministro va a tener una respuesta adelante pero que existe en este momento existe varias normas que regulan la relación laboral en el sector público por un lado la LOSEP que regula la relación de los funcionarios públicos el código de trabajo que regula a los obreros del sector público la ley de empresas públicas que regula tanto a los a los funcionarios del sector público como también a los obreros el código de la producción también hay algunos 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 artículos que regulan las relaciones laborales esta dispersión de normas que ha hecho vulnerar derechos y está comprobado que aquí en el país en una misma institución pública existe un trato para los obreros otro trato para los funcionarios unos derechos para los funcionarios y otros derechos para los obreros del sector público y los que ya están antes de la enmienda mantienen los mismos derechos por lo tanto ¿qué es lo que personalmente creo que es necesario? yo sí creo que el convenio 151 es necesario porque no puede haber un proceso de transición muy largo porque estamos nosotros planteando una disposición transitoria que generaría una transición hasta homologar los derechos en el sector público de los antiguos y los nuevos va a pasar 25 30 años podemos acelerar nosotros de este proceso a través de reconocer un convenio 151 donde garantiza la libertad de organización en el sector público hemos escuchado entonces hemos visto al asambleísta Fausto Cayambe sobre su impresión respecto a este tema que estamos dialogando señor ministro si le he escuchado a Fausto Cayambe plantea la diversidad de cuerpos jurídicos que regulan las relaciones de trabajo en el propio sector público y de verdad aquello sin duda es un problema yo diría si en el sector privado habrían dos leyes uno para los llamados empleados es decir a los de escritorio que también los hay en el sector privado y de alguna manera hay una burocracia privada también y otros para los trabajadores en el sentido clásico aquellos que trabajan en campo que tal si fuesen dos cuerpos jurídicos para los unos y para los otros en el sector privado más ocurre que la ley es una sola para todos ellos estén en el escritorio o estén en el campo de trabajo lo mismo esa misma argumentación esa misma lógica debe servir para el sector público en cuanto al convenio 151 suscrito con es decir convenio de la organización internacional del trabajo OIT que habla de la libertad de organización en el sector público nuestro ministerio está evaluando a profundidad del tema en principio yo podría decir que estamos de acuerdo con el planteamiento de Fausto no hemos tomado aún una posición definitiva aquello además como tiene que ser tenemos que consultar al señor presidente de la república no olvidarse que somos parte de la función ejecutiva y lo importante será que tengamos la posición única tanto de la asamblea nacional cuanto de la función ejecutiva pero ratificado que fuera eventualmente el convenio 151 aquello pues no cambia no afecta en absoluto la enmienda constitucional que está en curso es decir se puede ratificar el convenio sin que afecte la enmienda constitucional y estos cambios que estamos nosotros analizando vamos a presentar ahora al dirigente del frente unitario de trabajadores Pablo Serrano quien también tiene sus inquietudes respecto a estas enmiendas y al esquema general laboral en el país adelante el derecho a ser parte de la organización de la contratación colectiva y lo que es más grave la estabilidad laboral nosotros hemos sido muy claros y hemos manifestado que pedimos es el archivo total del paquete de las reformas a la constitución si se quiere cambiar la constitución eso se tiene que hacer a través de una constituyente entonces veamos que dice el ministro respecto a esta intervención de Pablo Serrano dirigente del frente unitario de trabajadoras algún dirigente político y banquero a la vez ha expresado una y otra vez que varias de las leyes que han sido aprobadas durante este gobierno entiendo yo desde desde la constitución de Montecristi hasta todas las leyes el señor Serrano creo que va a acompañar a lanzar al tacho de la basura tal como ha dicho aquel político banquero aquellas leyes y está hablando de una constituyente mire usted ahí está una evidencia de que existen puntos de coincidencia puntos de acuerdo y el ejercicio de la parapolítica queda demostrado una vez más pero si me llama la atención como defiende la estabilidad cuando precisamente nosotros hablamos en la ley para la justicia laboral de la estabilidad prohibiendo el despido y acabando con la contratación de plazo fijo que precisamente es una prueba contundente de lo que nuestro gobierno garantiza entre otras cosas es la plena estabilidad reclama estabilidad y se opone a la ley en favor de la estabilidad porque el mismo señor Serrano lo que llamó es la no es ley de justicia laboral sino de injusticia laboral lo dijo en su momento determinado queremos presentar ahora también una intervención de Verónica Arias asambleísta vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales que también tiene su punto de vista respecto a este análisis de las enmiendas relacionadas con el sector laboral adelante de tal manera que yo creo que la sindicalización la contratación colectiva el derecho a la huelga está muy bien en el sector privado pero en el Estado no podemos tener contratación colectiva porque el Estado no es empresa de tal manera que tenemos que tutelar el interés del todo porque ese es el rol del Estado el cuidar el interés del todo el velar por el interés colectivo tiene un fin distinto al de una empresa porque el Estado no hace ganancias esa fue la intervención de Verónica Arias ¿cuál es su punto de vista ministro? comparto con la opinión de la asambleísta Verónica Arias el fin el objetivo que pretende el Estado el sector público es el bien común el Estado no pretende el lucro individual o algo por el estilo y si es que esto es así definitivamente la contratación colectiva iría contra natura del fin superior que persigue el Estado tenemos otro punto de vista ahora de Norma Vallejo ella representa los sindicatos de centros de salud aquí en la provincia de Pichincha adelante en cuanto a la LOSEP habría que debería haber reforma en cuanto a la estabilidad yo voy a respetar yo respeto mucho el criterio del señor presidente pero debemos decir las evaluaciones entre comillas que se hace al personal de LOSEP para la estabilidad laboral no son unas evaluaciones necesariamente en algunos casos justas depende de que si se lleva o no con el jefe de que si le agrada o no al jefe y depende de evaluación es muy subjetivo y por lo tanto la estabilidad no está no sentimos concreta en LOSEP muy bien entonces ministro de su punto de vista bueno la la señorita o señora trabajadora del ministerio de la salud tiene una apreciación que me parece está equivocada no se garantiza estabilidad en LOSEP se garantiza plenamente pero obviamente la estabilidad debe entenderse como la garantía de que yo mantengo mi trabajo en la medida en que desempeñe mi trabajo con responsabilidad eso tanto en el sector privado cuanto en el sector público en el sector privado la figura que se utiliza es el visto bueno y que protege tanto al trabajador como al empleador el visto bueno no la puede utilizar solo el empleador también la puede utilizar el trabajador y en el sector público la figura se llama visto bueno es decir sumario administrativo hay el sumario administrativo que demostrada que sea la falta grave que haya cometido el trabajador el servidor público se puede se puede destituir al trabajador en el otro caso se puede dejarle sin el empleo en el sector privado o con código de trabajo y en LOSEP el sumario administrativo determina la sanción que va hasta la destitución si es que dice que es muy subjetivo depende de cada jefe incluso si le cae bien o no bueno si es que se habla de subjetividad en los dos sectores podría ocurrir la misma cosa si es que algo no está funcionando bien no quiere decir que ese algo debe desaparecer se debe mejorar y por supuesto la garantía de la objetividad del debido proceso del derecho a la defensa de la independencia etcétera etcétera en LOSEP eso hay que garantizar y nuestro ministerio naturalmente que se preocupa y se ocupa de que estos procesos se lleven con total apego a derecho veamos una intervención más esta vez Jaime Arciniega él representa al parlamento laboral él también tiene su punto de vista que será más adelante respondido por el ministro de trabajo la ratificación del convenio 151 el convenio 154 y el convenio 184 que son cosustanciales al convenio 87 que hace relación a la libertad de asociación y también el convenio 98 en materia de negociación colectiva estos temas son temas que demanda atención por parte del Estado porque la propia constitución establece la supremacía de los tratados y los convenios internacionales en tanto y cuanto sean de mejor provecho para los trabajadores en este caso y por lo tanto si es que hay una ratificación claro estamos en una primera instancia a través de la subcomisión que tendrá que conocer la comisión y por supuesto luego el pleno entonces esto va a tener una enorme trascendencia en el hecho de que se mantengan aquellos acuerdos con los cuales hemos llegado en el diálogo el señor Arciniega sus puntos de vista respecto a la ratificación de varios convenios que él considera fundamentales no hemos concluido la evaluación de los convenios a los que el señor Arciniega hace referencia los convenios 151 154 y 184 repito no hemos concluido la evaluación en principio los convenios 154 y 184 por el momento nuestro ministerio recomendaría al señor presidente que no se lo ratifique en cuanto al 151 porque precisamente el uno para el sector agrícola y el otro para en general para la organización en el sector público estaría dando una interpretación diferente al contrato colectivo al principio fundamental que nosotros entendemos el contrato colectivo el 151 que habla de la organización de los trabajadores del sector público podría ser yo hace un momento había dicho que no hemos concluido la evaluación pero la posición sobre los dos últimos creemos y así asesorar asesoraríamos al señor presidente de la república que no se lo ratifique el primero probablemente sí pero no tenemos la posición definitiva el día jueves tendremos una reunión con el señor presidente y naturalmente ahí llevaremos una posición definitiva debidamente argumentada entonces para hacer un resumen ministro de lo que hemos conversado el día de hoy está claro que esta misma semana probablemente se defina si se ratifica o no el convenio 151 que tiene que ver con la relación laboral organización laboral de la organización internacional del trabajo que debe plantearse en cuanto a las reformas de la locepa sí esperemos que se haya avanzado sustancialmente esta semana y que se tengan ya los insumos los acuerdos correspondientes en los próximos días a fin de que la asamblea procese debidamente las enmiendas constitucionales ahora no necesariamente las políticas de trabajo y la garantía plena de sus derechos se obtienen cuando se ratifica un convenio con la OIT no necesariamente es importantísima la organización y todo Ecuador ha ratificado 61 convenios de los 189 que tiene pero por ejemplo Estados Unidos tiene ratificados solo 14 convenios con la OIT y estos de la libertad sindical de la contratación colectiva del derecho a la huelga ni el 87 ni el 91 perdón 98 ni el 151 ni el 154 Estados Unidos los ha ratificado y no hay que olvidarse que hay cierta influencia filosófica tal vez ideológica de la organización sindical de los Estados Unidos en ciertas centrales sindicales también eso si es bueno tomar en cuenta pero nuestro país soberanamente soberanamente hemos podido garantizar a plenitud los derechos de los trabajadores ahora en esta comisión tripartita que ha venido funcionando diferentes reuniones que han tenido ustedes todavía no hay un acuerdo en las mesas respecto al derecho a la huelga y a la sindicalización bueno sobre el derecho a la sindicalización a la organización de los trabajadores y el derecho a la huelga eso está el tema del contrato colectivo nosotros creemos que no debe negociarse la parte económica los dirigentes creen que sí y ese es el desencuentro por el momento pero yo estoy convencido que finalmente saldrá humo blanco existe ya avance en cuanto a la homologación de derechos que se incluye en la LOSEP en relación a temas de vacaciones capacitaciones licencias etcétera bueno naturalmente si los que hoy están en código del trabajo pasan a la LOSEP en la LOSEP hay otros derechos que no están contemplados en el código naturalmente que van a ser beneficiarios de la ley orgánica del servicio público si hasta la fecha hay una cantidad importante de trabajadores y de organizaciones que pretenden pasarse a la LOSEP y una de las razones por las que no es posible aquello es financiera no existe de hecho las remuneraciones en algunos casos son superiores en LOSEP pero hay una buena cantidad de trabajadores que hoy están amparados por el código del trabajo que acuden a este ministerio y dice quisiéramos pasarnos a LOSEP finalmente con estos avances de la comisión de enmiendas constitucionales y la mesa tripartita es probable alguna reforma en las enmiendas bueno las enmiendas esta es materia de la asamblea nacional yo no sé cómo vaya finalmente a aprobarse lo que está claro para nosotros es la necesidad ineludible imprescindible de la enmienda constitucional para poner en orden la casa laboral en el sector público garantizando plenamente los derechos de los trabajadores creo que esta esta política seguramente generará un impacto a nivel cuando menos regional y habrán otros países que así como tantas cosas que hemos hecho acá por ejemplo eliminar la tercerización vienen a consultar vienen a preguntar cómo lograron ustedes aquello yo veo altamente probable que cuando se aprueben las enmiendas constitucionales en esta materia habrán interesados en buscar cómo hacerlo y no interesados solamente representantes del estado sino también trabajadores y dirigentes de los trabajadores señor ministro como siempre gracias y muy amable por atender este programa a ustedes muchísimas gracias y un saludo a todos muy amable al ministro de trabajo carlos marx carrasco hemos conversado sobre diferentes temas que tienen que ver con la situación laboral en el país y por supuesto hemos profundizado el asunto de las enmiendas recuerde usted amigo y amiga que el próximo mes de diciembre la asamblea tendrá que ya abocar conocimiento y aprobar en segunda y definitivo debate las enmiendas que han sido propuestas por el gobierno nacional gracias por su atención hasta una próxima oportunidad y felicidad ciudadano tv presentó ecuador no para la asamblea Gracias.